Bueno, vamos a empezar por qué es la combinación del escudo. El Ayuntamiento de Aguero, antes de 1977, no había gustado nunca, existió en sus documentos y en sus edificios, sala de juntas y consejos, pues cuando hubo necesidad de ello, se utilizó el escudo nacional. A partir de ese año y a recomendación de las autoridades competentes, la corporación municipal encabezada por el entorzalcal de don Francisco Cedes Pérez Carabia, quiso dotar a Aguero de un escudo que lo representara. El razón es sencillo, como la gente de este municipio. El razón es el siguiente. Se tomó como motivo principal para razonar las almas de la planeta, ocupando todo el campo del escudo, representación destacada de un hecho histórico muy sobresaliente que tiene relación directa con la vida de Aguero. Nos referimos a la importantísima aportación de que Aguero llegó a cabo haciendo la nueva notable y patriótica entrega de la carabela llamada La Pinta, que como es conocido, tomó parte por la niña y por la santemaría, la flota con la que coró hizo el descubrimiento de América. La Pinta era propiedad del hijo y vecino de Aguero llamado Gómez de Rascón, quien además de ceder su nave, prestó colaboración personal enmarcando en ella y formando parte de esa primera expedición hecha para el descubrimiento. El escudo de armas de la villa queda compuesto de la siguiente manera. En campo de oro, en heráldicas amarillo, una carabela con el nombre de la Pinta, navegando en hundas azul y plata, blanco. Vordura roja, cargada de siete lises de plata, color blanco. Dimplando el escudo nacional de la corona real de España. Celebramos este acto en conmemoración del 40 aniversario de la división de la Corporación Municipal de Aguero de dotar a este ayuntamiento de su escudo, en presencia del alcalde presidente de la Villa Hermana de Oss. Aguero, 27 de mayo de 2017. Muchas gracias. Gracias.